Con esta respuesta de la vez estamos muy contentos, apenas estamos empezando con este proyecto. Mi nombre es Leonardo Cordero de Cinépolis Distribución. Estamos muy agradecidos de su respuesta y de su asistencia. Vamos a contarles un poquito del proyecto. Estamos muy contentos por parte de Cinépolis Distribución de distribuir esta película y de estrenarla el próximo año. La estrenaremos en el segundo semestre y será un estreno bastante grande, haciendo honor a la historia y a este elenco. Con Sebastián hemos estado trabajando en este proyecto desde hace muy buen tiempo, entonces estamos felices de que haya reunido a este elenco y a esta producción. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Es un elenco muy grande, entonces les querimos enfocarnos un poquito a platicar ahorita de Coplasmogol, porque cada uno de los actores tiene otros proyectos en particular que habrán otros foros para platicarlos. Ahorita vamos a enfocarnos solamente para el Complutmogol, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, empecemos. Le damos a la invitación a Mauricius Arizmendi, a Annie Lijan, a Roberto Sosa, a la productora Carolina Imador, a Gustavo Sánchez Parra, al señor Javier López, a nuestro profesor también Alcázar, al señor también Alcázar, al director de esta película, Sebastián Delano, un aplauso también, por favor, a Bárbara Món, al señor Eugenio Arbés, y al señor Hugo Spires. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Sebastián, el director de la película, para que nos cuente un poco y le dé la palabra a Alegría. Bueno, buenas tardes a todos, muy contento, muy agradecido con que todos estén aquí. este es el fruto, el trabajo de seis años. Cuando yo presenté la primera película, el fantástico mundo de fan horror, en el festival de Bárbara Món Gómez, también presenté el co-job mongol en el foro de coproducción del mismo festival. Y bueno, seis años después, y después del agrado de tropiezo que significó para mí cantiflas, pues bueno, estoy muy contento de estar aquí, de tener a este impresionante elenco, que estoy eternamente agradecido a todos, la verdad, sin la generosidad de todos los que están aquí presentes, pues definitivamente esto no sería posible. Y nada, bueno, el confruto mongol es, para los que no lo sepan, es una adaptación de una novela escrita por Rafael Bernal en los años 60, trata sobre, es una historia en plena Guerra Fría, digamos, la miércita es, la no soviética capta el rumor de que China, como ministra, quiere asesinar al presidente de Estados Unidos en su próxima visita a México. Entonces, un político mexicano de primera línea le encarga la investigación a Felipe Alberto García, un policía, policía más tonal, a la gente de un matón, que es el director, que tiene 72 horas para investigar, para investigar la gracia de... bueno, un poco, se va bien, bueno, bueno, así como rueda de prensa, y este, y bueno, es un policía, policía más tonal, más del matón, que escribe, que tiene 72 horas para dilucidar la veracidad de este rumor, investigando en el barrio chino en la calle Dolores. pues, pues, bueno, tenemos este grandísimo bienco, les pediría, de favor, si tienen alguna pregunta para don Javier, o para mí, que fueran las primeras, porque, porque me he dicho, aunque yo ahora a seguir filmando, y los dejaría aquí con el resto de los muchachos. ¿Cómo vas a creer a Javier o a don Javier? Don Javier, ¿cómo es que hacerte el papel, y lo que se puede decir? Él importa. Bueno, desde luego, desde luego fue, jajaja, y no ha sido un gran honor, este, que don Javier hacerte la invitación, ¿no? Bueno, a mí en mi personal siempre me ha fascinado, eh, don Javier, cuando actúa, papeles dramáticos, por un lado, y luego cuando actúa con su verdadera, con su voz natural, ¿no? Es una, me parece, me parece asuntamente fascinante, o sea, el personaje de Chabelo, desde luego, es icónico en la historia del cine y del entretenimiento en México, pero, pero, las participaciones que ha tenido en Cruz, en Asia, en Amar, en un par de películas más, este, la verdad, a mí en mi personal siempre me ha parecido impresionante, y de ahí que, bueno. ¿Usted es un personaje? Bueno, el personaje que invitó, el señor director, a hacer esto en esta ocasión, es un personaje como, en la precariedad de lo que yo pretendo, he pretendido ser toda la vida actor, de interpretar, aún frente a la policía, y de tránsito, y, pues, estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo. Le agradezco mucho la invitación que me hizo el señor director, porque, pues, estas son pequeñas salidas de lo que está a su lado de la gente, pero, creo que es importante que también, teléfono, se dé cuenta que no solamente puedo hacer a Chabelo, sino que puedo hacer cualquier personaje, porque fundamentalmente estudié para eso. Les agradezco mucho su presencia, les agradezco mucho las preguntas, y el corazón que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. ¿Qué le gustó para que lo convenció esta persona? Bueno, que me hace ser un hombre, un niño, sino que son pocas las oportunidades que tengo de participar en alguna cosa de tipo actoral, en la que puedo demostrar mis actitudes también como actor, no solamente como Chabelo, para el público se ha convertido ya en una costumbre, aún siendo una interpretación y una actuación, pero de todas maneras está muy acostumbrado a ello, y cuando me hacen el favor de invitarlo a hacer otra cosa, lo acepto con mucho gusto, porque es una oportunidad de mostrarle al público también otras cosas que se hace. ¿Se puede la pregunta de Dios? ¿Qué es el que se ha hecho? No hice una o dos películas, he hecho una o dos películas aparte de esta en la que estoy interpretando sin hacer la voz ni hacer el personaje, sino que estoy tratando, pero... Sí, es muy imposible lo que sea. ¿Qué es el que se ha 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 pues de mi parte hacerle una cosa de esas conscientemente aparte del cariño que le tengan el personaje pues creo que la gente desde el público está acostumbrada a verme hacer de chavir más que nada. Don Javier, ¿qué ustedes que compartan con también estos grandes actores con los creños con los niños con con Daniel ¿qué se siente ahora viene a regresar un poquito de salirse de Chabelo y de venir y lo que viene con toda esta gente también es decir que ha triunfado en este ambiente bueno pues son oportunidades que María me otorga de compartir y de conocer a fondo, de estar haciendo un trabajo en conjunto con otros grandes actores como los que forman parte de este elenco y de su nuevo director también y tener la oportunidad igualmente de platicar con porque la verdad nunca me imaginé que voy a estar paciente de la presa en esta cosa pues mire usted como decía los antiguos viejos me valen nada muy bien nos puede presentar por favor al demás equipo por favor y que nos puedan hablar un poco de su personaje cada uno de los que los actores de la presa que se va a decir a mí me gustaría saber si usted hubo un casting o a los que me respondí si sea algo especial o ya estás tratando fue una invitación directa a don Javier para el personaje realmente no hubo un proceso de casting como tal y es claramente un homenaje un homenaje a don Javier que como les digo me parece a mí ninguno de los personal lo ha admirado toda la vida y que me parece uno de los personajes fundamentales del entretenimiento en este país entonces digo más que nada mis ganas de trabajar con él el premio comparte esa escena con don Javier después de muchos años recientemente ya me subió un video donde estás en familia en su carrera en su carrera en su carrera en su carrera pues para mí don Javier fue mi maestro empecé mi carrera a su lado y de verdad lo que yo aprendí cuando trabajé con él fue mi marco mi carrera y siempre le he dicho no porque estoy ahorita acá en muchos entrevistas lo he comentado el ver ensayar su programa después de estar a leer durante 20, 30 años y que sigue ensayando con la perfección y la precisión que lo hacía para vivir una gran escuela y ahora entrame otra vez aquí en el set fue de verdad una delicia fue me dio ese gusto que me dio cuando entró a maquillaje y le dio un gran abrazo porque le tengo mucho cariño y mucho respeto me siento súper a gusto de ver en español estoy muy contento tenía ganas ya ya estaba un poquito cansado de memorizar en inglés entonces muy contento aparte un proyecto increíble yo soy fan de toda esta gente que está aquí de todos de verdad soy fan de todos 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 entonces para mí es un honor de estar aquí que me ha invitado cuando me dijo Sebastián y me platicó de leico pues ¿qué te puedo decir? o sea para mí fue como de veras ¿sí? 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 ok lento sí afortunadamente nos puso el acuerdo de Sebastián y me hizo el favor de ayudarme a correr un poquito las fechas porque no era complicado pero finalmente logramos apartar una fecha él la respetó yo también entonces aquí estamos ¿cómo ven tus colegas de Estados Unidos la situación que se vive en contra de los mexicanos que están viviendo desde allá que obviamente tiene su trabajo mucho acá ¿cómo lo ven? ¿sí les da ganas de venir a trabajar para participar en este gran proyecto? ¿o qué es ese miedo sobre todo por la barrera jurídica que está viviendo en contra de los latinos de la ciudad donde dice que el país no lo he visto que se quedó con dos más buenos pues sí si hay algo de miedo o sea en mi caso hemos querido de repente filmar en México y hay actores que no lo quieren escuchen en las noticias que hay mucha violencia que hay mucho todo lo que vengan las noticias y no quieren venir a filmar a México es muy difícil convencer un actor americano que venga a filmar a México aunque esto sea el completo lo estrenan en un año un gran omenco un gran director Sebastián un momento por favor compañeros por favor vamos a retomar el tema con Plotmonbol que es lo que nos trae ahora si nos ayudas por favor Sebastián ¿quiénes son tus demás integrantes y cómo fue la selección de ellos y qué papeles están haciendo en Plotmonbol? bueno desde luego Damián hace a el protagonista pues bueno también lo invité hace hace algún tiempo inmediatamente Damián se entusiasmó con la idea de hacer un personaje creo que es uno de tus personajes favoritos en el contado sí brinqué en la alegría cuando supe que yo iba a ser a Filipe por supuesto es una novela extraordinaria que no la he leído reprobado porque es la madre de la novela policíaca en México y es extraordinaria divertidísima entonces habría que hacer también un homenaje a mi querido Pedro Almeraliz que hizo una versión y bueno estoy aquí encantado de trabajar con todos ellos por supuesto hay un homenaje también para el señor Augusto Iguiz y los demás son un homenaje para mí porque es maravilloso trabajar le agradezco a Sebastián me estoy divirtiendo muchísimo con muchos amigos aquí muchísimos con los que he trabajado antes y me encuentro perfecto disfrutando jugando como tenemos que hacer nuestros hijos oye Damián te consideras una fiesta importante de que fui de mexicano teniendo en cuenta que ya eres un referente extranjero en las series extranjeras y que ahorita digo ahora que compartes y que hables uno o dos pasos con tus compañeros ¿ustedes llegaban considerando ya estas fiestas hitónicas de la historia de la historia sabes cuando siento que es una gran importancia entendiendo de que se trata la siguiente historia siempre estás solo en tu casa con un guión y no sabes qué va a ocurrir y tú no tienes la menor idea de lo que la gente piensa de tu trabajo tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible nada más ahora sí hoy por hoy he venido de ver uno de los actores más caquilleros en las películas se dio un reporte de que no también en los producciones es una película más caquillera de todo el tiempo para el productor al tener esa referencia a un actor que significa ¿no? está aquí ya todo un éxito ¿cómo será esta situación? bueno digo sin duda una vez que tuve la oportunidad de conocer a Eugenio y de invitarle al proyecto digo bueno no es ningún secreto Eugenio es una persona realmente muy amable es una persona muy querida ¿no? este con una enorme generosidad pues llegó y aceptó evidentemente fue difícil la agenda de Eugenio es sumamente complicada guardamos las fechas como con seis meses de la semana más o menos y este y bueno pues no es no sé si lo garantizará o sea sin duda no es un secreto que la intención es la entrada pues es sin duda intentar llevar a gente que normalmente no iría a ver este tipo de historias a las salas ¿no? eso no es ningún secreto ni tengo ninguna sorprende ningún empacho en decirlo ¿no? este luego a partir de ahí pues bueno otra vez me estoy dando el enorme gusto de trabajar con gente con la que admiro en lo personal y pues me encuentro realmente fascinado de pues que hayan tenido la enorme amabilidad de aceptar de estar en este proyecto ¿no? en el caso tanto tanto Genio como Bárbara como Damián pues bueno terminaron siendo hasta de alguna manera coproductores de la película porque para que para que me alcanzara puedo extraer ¿no? o sea ahí porque es una peliculita muy pues normal de un presupuesto de un presupuesto muy mediano para una película mexicana bajo para una película como es el caso de una película de época con este casting con como las condicionantes estéticas en narrativas que tiene la película entonces bueno desde luego es este pues eso es que no se compara el sueldo que te me permiten un momento por favor vamos a dejar el peguente en la parte de atrás y volvemos contigo ¿no? En 69% está lleno de ruido, gente, coches, violencia, ropa, en fin, ¿cómo se va a utilizar? Bueno, no sé. Primero que nada, como que dije, para mí es un trabajo de ensamble. Esta película es una película de ensamble y lo maravilloso es tener un elenco tan importante. Además, es una película que no porque esté uno o dos, la gente va a ir porque van a ver que hay un trabajo de equipo, hay un ensamble en el cual es muy atractivo ver todo este cuadro de actores tan maravilloso. Y el personaje a mí me atrajo la idea de hacer un personaje, así como decía Juan Javier, el hecho de hacer una película diferente. Porque luego te encasillan, ¿no? A Bárbara siempre me encasillan de mexicanos con esos redondos. Entonces era ahora que le cuadran los ojos. Y este, en fin, yo creo que yo me siento feliz de poder estar haciendo un personaje tan diferente a lo que normalmente hago y eso fue lo que a mí me atrajo. ¿Qué? Yo soy un político que trajo, que dice, estaba platicando Sebastián que soy un político que invito a García, que es la mía. A que, ¿cómo se llama? A que, ¿cómo se llama? A que, acá tú me siguen y compro con un gol. Soy un político mexicano de los sesentas. Muy político. No, era muy diferente. No, era muy diferente. No, era muy diferente. De los sesenta y cinco, es muy poca de venta. Bueno, bueno, este, sí, la complejidad, pues digo, normal, ¿no? Sí, efectivamente, en una película de época, pues digo, todas estas remodelaciones que está sufriendo el centro constantemente, pues evidentemente afectan. Te van achicando el tiro y cada vez lo vas haciendo más telefoteado, pues, no, 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 este... Pero bueno, pues sí, es este, un poco eso, escoger bien los lugares, las vocaciones, ¿no? Este, todavía se puede, ¿no?, hacer grandes trabajos, ¿no?, de época, porque bueno, sigue siendo, afortunadamente, la ciudad de los palacios. La estamos echando a perder, eso, la máquina ya, ¿no? Y, bueno, pues ese es un poco el proceso. Muy bien, antes de continuar con las preguntas, permítame un momento, por favor. Antes de continuar con las preguntas, por favor, el compañero Arismi Gritman, por favor, díganos cuál es el nombre de su personaje, díganos cómo es que se están involucrando en este proyecto y después continuamos con las preguntas. Bueno, yo soy César Isbendi y hago el detectivo de la KGB, Iván Lasky. Y, por supuesto, en medio de la Guerra Fría, había dos frentes, la CIA y la KGB emitidas en nuestro país, en todas las cuestiones políticas, de drogas, de asesinato, como ha sucedido desde años atrás hasta nuestros días. ¡Buenas cámaras! Y yo. Hola, yo soy Ari Britman y yo interpreto a Grace, que es el agente del FBI, con el cual, digamos, estamos el ruso, el gringo y el mexicano. Es casi, como decía Sebastián el otro día, como un chiste, ¿no? Están el mexicano, el ruso y el gringo entrando al complot mongol. Este, y entonces, pues nada, es un honor, Sebastián me llamó para este proyecto y, por supuesto, es una novela importantísima. Yo no la había leído, lo acepto públicamente, pero quedé completamente enloquecido y, por supuesto, me encantó ser parte de este proyecto. Así que, bueno. Gracias. Buenas tardes, Roberto Sosa. Interpreto el personaje del licenciado, un hombre que sabe de leyes, que sabe que en México las leyes no importan. Lo que importa es ser amigo de, o cuate de. Y le pasa la información a Filiberto García, quien podría considerarse su único amigo, aunque él no quiera. Mi nombre es Gustavo Sánchez Pada, interpreto al personaje de Tumanchu. Es un chino al que recurre el personaje de Filiberto García para obtener información necesaria para lograr desempeñar este complot. Bueno, ya soy mi sueño de Gustavo Sánchez. El licenciado Sebastián hace un personaje, un killer gringo, que viene a participar en este complot. Y mi personaje se llama Hugo Sánchez. Es una cosa interesante que Sebastián le quiere dar en la mano a Tarantino porque se me contrató a mí. Yo quisiera preguntarle, hace un par de... ¿Qué son todos los últimos? Ya lo, porque ya no creo que lo tiene. ¿Qué son los últimos? ¿Qué son los últimos? Hace un par de... Más atrás de los últimos cerca de la muerte de un grupo por un accidente de trabajo. Regresar aquí, regresar de nuevo a trabajar, digamos, a animaciones y a proyectos tan grandes, ¿Qué significan para ustedes todo el acto de vida que se dio con ese accidente del caballo que está en la mano a Tarantino? Bueno, mira, eso ya se hizo la pasada. Este año se hizo la primera película de Lo Caso, El Cazador, y se acuerdan en febrero. Bueno, yo sí, me encanta el cine, me encantó la idea de que Sebastián me ha llamado a Cotlón Mungón, una película que ya ha hecho mi hermano, mi brother, Pedro Mendaris, una novela increíble, una novela de cine negro, policiaca, y me dio mucho gusto que me invitara a Sebastián cuando supe que mi hijo, Valentín, que estudió en la película, y el gran Chabelo, y Bárbara, y todo este... Bueno, Roberto, que es gran amigo, a Damián me invitó la película con él, pero estoy muy contento de ir agradecido con esta oportunidad y con todos ustedes, en la comunicación, que son a toda madre todos. Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta de contarles que estoy haciendo Martita. Martita es una china que creció en el barro chino de México, salió un niño de la guerra allá, mataron a sus familias, se quedó huérfana, y su realidad que vive hoy es bastante solitaria y fuerte. Y estoy súper agradecida con Sebastián por haber tenido el ojo de verme como china. De verdad, no sé si es como te lo agradezco, porque para mí esto ha sido una experiencia inalvidable. Yo creo que también concuerdo con Damián, es uno de los personajes, yo creo que es uno de los más personajes más bonitos que he hecho hasta ahorita. Feliz de poder compartir el set con esta cantidad de grandes actores que a todos los alumno también muchísimo. Estoy extasiada, agradecida, me siento afortunada y feliz. Muchas gracias. 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 Ahora, en este lado creo que no me lo tengo a ver a la idea. Para eso, ¿qué te ha llevado a este partido para ver a la ciudad? Porque ya has explicado un momento de la que dice un poco, dice que yo, a mi vez, 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 que no fue el pericón, y en el que te ha acercado a la decisión, que no ha dejado a la secreción. Y yo creo que ustedes también, en el libro de Reds, hay barrio estas últimas malas, que es para sacar las saquillas. Estamos contraatacar a los bichillas, a los bichillas. Entonces creamos un frente, lo juntamos con familia, nos empezamos a reproducir entre nosotros para que hubiera el frente. Pero sí. Yo me alejé un poquito de la televisión hace muchos años porque quería hacer cosas diferentes. Y también me di cuenta que en el cine tenía el tiempo de preparar mis personajes, lo cual en la televisión no me da tiempo. Entonces de pronto llegaba un momento donde hacías 30, se me salvida, y a la niña, y las estudiabas. Así era que no iba. Y pues hice muchos años eso. Entonces, agradezco mucho lo que me dio la televisión porque te da muchas herramientas, pero de pronto me sentí estancada como actriz. Y quise como dar un salto y hacer cosas distintas que me exigieran otras cosas. Y también el contenido de la televisión no es un contenido que me llame mucho la atención. Sin embargo, el cine, pues puedes hacer maravillas y puedes dejarte volar y mirar la cabeza. Bueno, me encanta. Estoy feliz. ¿Y el contenido de este proyecto ha sido un distante para tomar parte de la televisión? ¿Me interesa? Ha sido uno de los proyectos yo creo más importantes de mi vida porque estoy haciendo algo totalmente diferente a lo que he hecho. Estoy explorando un mundo que no conocía. Estoy aprendiendo de todas estas personas que están aquí, que son talentosísimos. Y estoy comijada con, o sea, también el club, una fotografía, o sea, toda la película se ve espectacular. Creo que estoy viviendo un sueño. Les quiero comentar algo, por favor. Les comento que estamos, tuvieron la animación para poder hacer esta conferencia. Solamente tenemos tiempo para dos preguntas más. Y ya. Marmara, una pregunta para los dos. ¿Habrás vivido un complot que salió el nombre de la película? ¿Ahora qué te conviertes? Estoy viviendo el complot pero no le he hecho un evento como una artista junto a todos estos cabellos. ¿Ahora última pregunta, por favor, por acá? ¿Cuál ha sido el reto dedicado a esta manera que tiene tantas creaciones? ¡Mano! ¡Baja la mano! ¡Mano! Bueno, como decían, la gran obra de la Argentina ¿Cómo fue el concepto para llevar esta historia a la pantalla de esta intervención implicada con panuelos a los sectores que se ha publicado en la sala? Bueno, sí. Yo me acerqué hace, como les digo, hace como ocho años a los descendientes de Rafael Bernal. Les sobreviví a su viuda, Iralia Villarreal y su hijo, Rafael Bernal, hijo. Digo, yo desde la adolescencia esta ha sido una de mis violas favoritas, ¿no? Y siempre, pues, siempre desde el momento en que la leí dije bueno, esto sería una gran película. Cuando me metí a estudiar cine pues dije, estaría bueno hacer una película cuando salí y dije, voy a hacer el guión, ¿no? Me acerqué con el guión afortunadamente fue muy bien recibido por toda la familia, ¿no? Digo, existía esta otra versión, ¿no? de los años 70 que fue protagonizada por Armendariz y Blanca Guerra y Gómez Cruz y Lleona y Fuerna Pastor, ¿no? entre otros y bueno, los descendientes pues estaban muy como bueno, muy receptivos ante la idea de querer hacer una nueva adaptación como para volver a contextualizar, ¿no? de actualizar, digamos, la estabilización cinematográfica de los años 70 entonces, a partir de ahí, bueno, pues, siempre han sido un apoyo importante, ¿no? como les digo, fue haciendo todo un proceso largo en el cual, bueno, me tardé y digamos, prácticamente la mitad fue cuando salió el proyecto de Cantitas que fue una película de encargo y eso fue una pausa, digamos, en este proyecto, ¿no? que tuve que recargar, una vez terminó Cantitas, retomé, me tardó 3 años o tal vez desde entonces, ahí fue cuando invité a Bárbara, ¿no? la primera vez que trabajé con Bárbara fue en Cantitas y este, quedé muy impresionado y ahí fue cuando dije, oye, que me gustaría hacer la de China y le gustó mucho la idea y desde entonces, este, bueno, ¿no? ¿hace cuánto te metiste a clases de Tai Chi? y hace como un año, ¿no? ¿no? ¿sí? Ajá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener otro día de actividad.